¿Qué es el informe de la Contraloría? Para alterar mis ingresos. También estoy esperando que me diga Publio Cortés, que también me tiene dos auditorías, que me dé los resultados. Porque si para allá las fuentes son lícitas y tengo que pagar impuestos, también deben ser fuentes reconocidas por esta investigación, como en efecto están siendo reconocidas. ¿Pero Cortés tiene acceso a sus cuentas? Bueno, en este momento solamente me hablaron de un solo banco, estamos verificando las demás. Acuérdense de algo, yo soy una abogada, yo no tengo millones de dólares. Mis cuentas bancarias son para pagar deudas y compromisos como siempre los he pagado. Voy a invitar a todos ustedes para que vean ese informe de la Contraloría, señores. ¿Cómo persiguen aquí a los que somos oposición al gobierno de Varela? A esta mujer que se ha dedicado toda su vida a trabajar. Ser abogada de Ricardo Martinelli. Ser la presidenta encargada del único partido en oposición. Y quizás, señores, les anuncio algo. Voy a aceptar el reto, si así me lo piden las bases, me lo pide el país, de presentar mi candidatura para ser aspirante a la presidencia de la República. Se lo juro que lo había desestimado. Pero con esto voy a aceptar la invitación que me hacen mis bases, mis pueblos, mi gente, mis colegas y el país completo. Después de lo que nos han hecho a todos nosotros. ¿Tú crees que nosotros les vamos a recomendar a los Martinelli que vengan a Panamá? Si esos son el plato fuerte que quiere Varela, pues con esas ganas te vas a quedar Varela porque no van a venir. Entonces los hijos no van a venir. No van a venir por recomendación de sus abogados. Con este sistema no. Cuando cambie la procuradora, cambiemos la corte, le demos el revolcón que tenemos que darle a los cambios de este país, entonces sí vamos a hablar de justicia.